Pues sí, yo creo que hemos hecho un buen partido, hemos peleado hasta el final, se nos puso bien con la expulsión, pero no es fácil jugar con uno más y yo creo que este es el concepto un poco que tengo yo del Valencia como club, de verlo desde la tele, un equipo que empuja hasta el final, que crea hasta el final, que va por todas y yo creo que un poco el triunfo de hoy va por la afición, que no puede estar con nosotros, pero como te digo, el concepto de este equipo es ese, el de pelear hasta el final e intentar no llevarnos la victoria en todos los partidos. Es difícil jugar con uno más, pero bueno, creo que hemos hecho una buena lectura después de la expulsión, hemos metido mucha gente en área y yo creo que también tenía gente en área y no era fácil, y al final le puedes encontrar remates, encontrar tiros fáciles, yo creo que al final el gol viene de una pared, que es difícil de defender y bueno, hemos tenido esa fortuna, pero bueno, la fortuna del que sigue hasta el final, del que sigue peleando, del que va por todas y nos ha sonreído hoy, pero claro, yo creo que de fortuna tiene poco, es más trabajo de todos. El equipo quiere, el equipo va por todas y al final pues es verdad que venimos de un mal partido en Madrid, pero bueno, si ese vídeo o esas frases sirven para reforzarnos, muy bien, pero te digo que el equipo eso lo trae de serie y hoy una vez más se ha vuelto a demostrar.